Hola, bienvenidos a esta edición con El Perro Amarillo, Milton Benítez, un referente de La Verdad en Honduras. Milton, buenas tardes. Buenas tardes y a todos los que van a ver esta entrevista. Para comenzar, cuéntanos cómo surge El Perro Amarillo. El Perro Amarillo surge como un homenaje a Jesús Quintero. Él había realizado un material en España después de muchas censuras que se llamaba El Perro Verde. Y yo dirigía Opinión Puntual con Juan Almendá de Bonilla y el Foro Estelar de Canal 13. Y luego, pues, de salir del 13, nos pusimos a pensar cómo hacer un material periodístico que no lo determinar el nombre ni la forma, sino que el rigor de la investigación y el contenido. Entonces, durante muchas ocasiones discutimos de cómo se iba a llamar ese material o el nombre que iba a reunir ese material. Y surgieron varios nombres, pero siempre en busca de quererle hacer un homenaje a ese periodista que admiro mucho, Jesús Quintero. Entonces, surge la idea, de hecho, es una idea que surge más de Katia Lara, que es con quien se funda El Perro Amarillo, y luego, pues, se suma a Whitney Godoy a los pocos meses. O sea, por eso consideramos también a Godoy como una fundadora del proyecto. Pero nació así, con esa intención de hacerle un homenaje a la verdad y a un periodismo humano como es Jesús Quintero. ¿Por qué El Perro Amarillo no está en televisión, sino solamente en plataformas digitales? No, El Perro Amarillo nació en televisión. De hecho, nosotros el primer programa lo realizamos en UNETV. También fue cuestionado el nombre a priori, y nos decían que cómo era posible que le pusiéramos El Perro Amarillo. Y nos dieron, por eso, una hora, que El Perro Amarillo, cuando se comenzó a transmitir por un canal de televisión como UNETV, era a las 9 de la noche, de 9 a 11 de la noche, los sábados. Entonces, nos decían que eran dos elementos contradictorios con el periodismo y que no podíamos desafiar tantas décadas de ya lo establecido del periodismo. Una, el horario, a las 9 de la noche nadie iba a ver un programa de análisis, de entrevistas a profundidad, y dos, el nombre. Entonces, pues eso era El Perro Amarillo, la irreverencia, la irreverencia contra ese formalismo que ha condenado a las sociedades a vivir en demagogias y en unos consumos noticiosos muy carentes de la verdad. Entonces, nos atrevimos, pero no, nacimos en televisión. ¿Cuáles son las ventajas de hacer periodismo digital, a diferencia de lo tradicional? ¿A qué nos enfrentamos con esto? El periodismo es periodismo, ya sea impreso, ya sea televisivo, radial. Yo creo que lo que ahora hace variantes es que lo digital o lo tecnológico en relación a las redes permiten materiales, permiten materiales independientes, pero yo creo que el periodismo no se encasía a ese espectro radiotelevisivo, eso ya quedó superado, sin embargo, es también necesario. El periodismo es una de las profesiones más íntegras, más importantes que hay y creo que no lo determina por dónde se emita. Se puede emitir a través de una revista, de un artículo en un diario escrito o en su defecto en un canal de televisión. Y creo que más bien es el periodista o la periodista, haciendo periodismo, que determina esa expresión tan liberadora para los pueblos, indistintamente bajo qué espectro se ha difundido. ¿Es rentable hacer periodismo e investigación en Honduras? Yo creo que es para lo que las personas puedan determinar lo que es una carrera. Yo estoy sumamente convencido que sí. El primer pago para un periodista es espiritual, es conocer cómo siente la gente, cómo piensa la gente, cómo está viviendo la gente. Y en función de eso, relatar la realidad, entonces creo que sí es rentable para lo que se determine cada profesión. Y el periodismo no es la excepción, es decir, si lo determina para aspectos económicos, comerciales, esa rentabilidad, en primer lugar, desde ya es un fracaso, porque la profesión como tal puede desprender muchas añadiduras. Hay personas que a través del periodismo también pueden convertir en empresas y eso tampoco es una irregularidad. Pero creo que eso es la añadidura, esa consecuencia del trabajo. Pero el periodismo es rentable en la medida que es una profesión como la del médico que acerca al ser humano y como el médico cura al ser humano y puede recetarle medicina, el periodismo es esa especie de curandero o de médico trasladando lo que se va a aplicar al pueblo, que es la verdad, la búsqueda de la verdad y la construcción de diferentes formas técnicas o como sea la metodología del periodista implementada para construir ese rostro de una realidad que debe verse la ciudadanía en ella y creo que desde ahí ya es altamente rentable porque es una profesión conexa a la sociedad y a las necesidades del pueblo. ¿Cómo se monetiza el Perro Amarillo puesto que no tiene publicidad? Fue una iniciativa de construir a través de la ciudadanía aportes. De hecho ahorita precisamente acaba de llegar un estudiante de la universidad y da su aporte, es constituir un nicho de recepción, de sacrificios, de propinas. Hay personas que nos han venido a dejar un pan. Cuando estábamos con el Perro Amarillo todavía en televisión, antes de la censura, nos llegaron a dejar una señora una bolsa con huevos de amor, con una gallina. Entonces, y también ha existido aportaciones de personas que nos han dado 100 dólares, 200 dólares. Y esa recepción de los fondos o de la monetización ha sido colectiva del pueblo y transparentar esos fondos, pues ha sido una de las grandes cualidades del Perro Amarillo en generarse las condiciones para que el equipo de periodismo pueda trabajar con herramientas óptimas para poder trasladarle al pueblo la verdad. El periodismo de Honduras está acostumbrado a recibir ciertos favores a cambio del silencio. ¿Usted cree que va a cambiar esta forma de hacer periodismo en Honduras? No, y ya está aprobado. De hecho, con mucha trayectoria ya en el periodismo se tiene una cantidad de antecedentes de eventos donde los banqueros nos chantajeaban y lo primero que hicimos fue denunciarlo y lo denunciamos públicamente. proyectos hidroeléctricos, diciéndonos que el silencio era importante para no meterle caos a la sociedad y generar algún tipo de prebenda. También lo vivimos con otro sector, como cuando hicimos investigaciones en salud, nos tocó demostrar que el trasfondo del atrocinio del seguro era sólo un síntoma de una monstruosidad más grande. También se nos dijo por parte de estructuras vinculadas a esa privatización de la salud y eso inclusive nos ha costado los puestos en los canales de televisión porque contraviene con los intereses de los dueños de los medios de comunicación que son los que realmente quieren manejar la opinión pública y son los dueños de la opinión publicada. Sin embargo, el pueblo es el dueño de la opinión pública y es para el que nos debemos y el día en que cambie o se matice el perro amarillo, deja de ser perro amarillo. ¿Ha recibido apoyo del Colegio de Periodistas? Nunca. Ok. ¿Cuáles han sido los principales retos con los que se han enfrentado en las últimas investigaciones? El mayor reto creo que ha sido decidir si vale la pena preservar una, dos o tres o cuatro vidas y estoy hablando, y esto sí me atrevo muy categóricamente a hablarlo en nombre del equipo porque es una responsabilidad de todo un equipo. Yo sólo formo parte de una expresión de coordinación, pero creo que el reto más grande fue saber hasta dónde estaban los límites de informar y romper esa barrera de que no hay límites para informar y en el país, de los países más violentos, más corruptos, más desiguales y más indiferentes ante este fenómeno, creo que ha sido el mayor reto poderlo superar y plantearnos cómo es importante no ponerle límites a la expresión y a la libertad de la expresión misma y a la libertad que debe tener un trabajador del pensamiento a través de la socialización, de la comunicación, colocar esa verdad para que el pueblo hondureño pueda consolidar una ciudadanía que sea capaz de reclamar sus derechos, que sea capaz de saber que le están violentando y superar esa violentación. Entonces, creo que ese es el mayor reto, romper el miedo de saber que era más importante nueve millones de personas que preservarnos en el miedo, en el chantaje y habernos escondido. Entonces, ese fue el mayor reto, superar ese miedo que da, es normal, somos seres humanos, pero que saber que está por encima el bienestar común y los intereses colectivos de nueve millones de personas que nosotros, agazapados en un miedo o recibiendo algún dinero para no contar la verdad. Honduras ya ha sido catalogado como uno de los peores países para hacer periodismo, ha cambiado eso en los últimos tiempos y cómo enfrenta el Perro Amarillo como equipo a esos riesgos. Sí, creo que todos los países son altamente difíciles para el periodismo dado que los dueños de comunicación tienen ese poder en el que se contrata al periodista o a la periodista y se va a someter el periodista a una matriz informativa de acuerdo a los intereses del dueño del medio de comunicación, lo cual es un conflicto de base históricamente ya acentuado en las sociedades del mundo y para lo que ahí sí veo la mediocridad del Colegio de Periodismo y de las facultades o las carreras que están haciendo egresar periodistas, que no exista esa discusión a fondo, cómo continúa determinando la opinión publicada y el sometimiento al periodista sobre una matriz que entra en contradicción de base, cómo una empresa mercantil puede conducir un derecho humano. Entonces, una empresa mercantil con fines comerciales, como son los medios de comunicación, tutelando un derecho humano que es la libre expresión, que es un derecho elemental para el desarrollo de la sociedad. Entonces, creo que eso lo vive Colombia, lo vive Francia, lo vive todos los países del mundo. Ese conflicto que se debe resolver para que exista un periodismo auténticamente vinculado a los intereses del pueblo. Por ejemplo, que el dueño del medio de comunicación no pueda decir este tema si va, este tema no va, este nombre si va, porque generalmente, y eso lo vivimos en todos los países, los grandes medios y todas las corporaciones de comunicación están en manos de banqueros, en manos de hidroeléctricas, en manos del gran capital transnacional. Entonces, es imposible que se pueda manejar y que se continúe manejando el periodismo desde esa contradicción de base. ¿Se siente intimidado ante algunas empresas que ya lo han querellado con referencia a las revelaciones que ha hecho? No, de hecho me siento intimidado cuando vemos la impunidad con la que actúan, que por encima de una base de pruebas, de evidencias, de saber, como en el caso último de Banco Atlántida, donde demostramos que fueron condenados por estafa en Belice, o Banco Ficosa también, que fue condenado por blanqueo de capitales en Panamá, y que los bancos nos llamaron para que no se hicieran esas denuncias y chantajearnos, y que no pudimos en ningún momento renunciar a continuar el proceso. Eso fue muy valiente del equipo del Perro Marín, porque la verdad que nos intimidaba con esa completa asquerosidad y valentía de saber que gozan de impunidad, nos arrimaban a los tribunales de justicia, nos exponían, y de lo vulnerable que nos sentimos ante grupos de poder que manejan el poder para mandarnos a asesinar a uno. Como padre de familia, ¿qué tanto afecta en relación a eso, a sus hijos, esta profesión? Bueno, esa respuesta la contestaría bien Violeta y Ochoa. O sea, esta profesión nos hace... Sí, digo, la contestaría porque sí, se les arrebata el tiempo, se les roba la tranquilidad, la felicidad. Una vez estuve con Eduardo Galeano, me tocó hacer un trabajo con él, un periodista que yo admiré mucho. Entonces, estábamos conversando sobre cuáles habían sido los aspectos que a él más le habían dolido de esta carrera y de esta profesión o de este oficio. Y me decía que cuando le fue una persona a cuestionar el libro de Venas Abiertas para América Latina, y era una persona que era explotada y que estaba siendo utilizada y que sin argumento alguno le estaba diciendo que era un comunista y todo. Y era una persona que después, años posteriores a esa confrontación, en una conferencia, me estaba contando a Eduardo Galeano. Él llegó y le pidió perdón, había sido utilizado por las iglesias. Entonces, y le pregunté, ¿y lo más grotesco que te puede pasar? Y es eso, renunciar a disfrutar los hijos, a disfrutar la familia, inclusive involucrar a estos riesgos a la familia. Entonces, yo creo que ese sí ha sido un tema bien sensible. Le perjudica, hay temor en mi familia, hay temor en cada uno de los que representamos este proyecto de comunicación, porque estamos a esa expectativa. Pero, sin embargo, creo que ese desarrollo del pago inmediato de la espiritualidad nos va generando esa fortaleza para poder enfrentar estos fenómenos parafernalios con un poco más de realidad. Y decir, bueno, hay que hacerlo, toca hacerlo. Tocaba hacerlo y nos atrevimos. Y creo que ese sí fue uno de los aspectos más interesantes de este proyecto. Me acuerdo cuando se sumó después Giselle Flores, en el poder ver que hay personas que pueden decir, quiero trabajar acá en este proyecto. A merced de las circunstancias, porque nosotros no podíamos, inclusive todavía a veces no podemos garantizar la remuneración que merece tener, por ejemplo, un periodista. Con un tema, como me ha dicho Whitney siempre, que lo cuestiona, y que es un trabajo que Whitney sueña hacer, o que sueña realizar y demostrar, y demostrar cómo el silencio del colegio de periodistas, sin saber cuánto está ganando, o bajo qué condiciones está trabajando un periodista en un medio escrito televisivo. Entonces, yo creo que nos estamos, y me pone bastante alegre y feliz de saber que tenemos un proyecto que sí, auténticamente puede decirse que es y habla por el pueblo. ¿Ha pensado salir del país por prisiones o amenazas? Sí, siempre se contemplan muchas variantes en este proceso de investigación. El periodismo es una vertiginosa confrontación a las realidades que se van gestando desde las formas coyunturales hasta ese carácter ontológico que tiene la violencia sistemática en contra de él o la periodista. Entonces, ahí surgen variantes como la de pasar a la clandestinidad, que lo hemos hecho. Ha habido momentos determinados en los que hemos estado desde la clandestinidad teniendo que transmitir o enviando información para llevar la verdad al pueblo. Nos ha tocado salir del país y quizás a veces lo que le hemos quitado es el sensacionalismo de decir vamos a salir del país porque entonces no tiene sentido. Pero sí, nos ha tocado salir del país. Nos ha tocado estar trabajando fuera del país y aparentando que estamos dentro del país para poder continuar. porque como era un proceso de progresividad también en cuanto a la audiencia que no era una preocupación para nosotros. Sí estábamos claros que la popularidad a lo que le llaman programas de popularidad o programas exitosos en el periodismo que es un absurdo no reñía con la calidad y con el rigor. Entonces, en ese sentido para nosotros fue muy importante determinar que se podía hacer un periodismo ético con calidad sin que pudiera reñir con la popularidad como lo es ahora. Ahora ya todo el país sabe que existe el Perro Amarillo pero en aquel momento eran pocas personas que sabían de nuestro trabajo. Entonces, el fruto fue ese de que cuando salimos ya esas conexiones de salir a otro país también se las había aperturado el Perro Amarillo. ¿Cómo evalúa las filtraciones o las fuentes del equipo del Perro Amarillo? En primer lugar, la veracidad del contenido y de las pruebas siempre pasan por un proceso de cotejo con todo el equipo con consenso. Generalmente las fuentes cuando son parte del sistema que están denunciando o han sido parte del sistema que están denunciando pues es más fácil comprobar la veracidad y lo otro es que allí donde se comienza a desarrollar la investigación que le dan la documentación pues hay que corroborarlo y en primer lugar que es lo fundamental del periodismo que un periodista tiene que tener el país en la cabeza y saber cómo lo que está recibiendo puede inclusive nos ha venido evidencia o pruebas que han sido filtradas con intenciones para meternos en problemas. Pero allí es el rigor y la ética de poder comprobar. ¿Cómo enfrentan los boycotts que le hacen como periodistas independientes como las interferencias en las transmisiones? Bueno, de tecnología sí sé bien poco de verdad que es parte del equipo y le toca a Gisela a Whitney y a algunos colaboradores que luego se ponen a a darnos ideas al pueblo comprando equipo para contrarrestar tuvimos que tener por ejemplo de la que sí puedo hablar porque casi no manejo los términos técnicos pero la que sí fue la determinación de tener cuatro tipos de internet porque las compañías que prestan el servicio de internet se confabularon para que fácilmente se pudiera votar entonces nos pasamos a otra compañía y también teníamos el pago de la otra compañía al punto que tuvimos todos los internet que tienen acá excepto la del Estado que es la que deberíamos de tener y es la que debería de estar funcionando pero es otro de los trabajos que estamos haciendo recuperar ese internet que el pueblo debería de tener a través de un tutel que se dio sus fibras ópticas para que tigo, claro y cable color empresas ligadas a corrupción tenemos pruebas para poder decir eso a fraudes desde los contratos que se hacen en dólares y se cobran en dólares cuando en Honduras la moneda de curso es el empira hasta los más tremendos embates de la de la narcodictadura con equipos de espionaje votándonos la señal con vehículos fuera cuando lo hacíamos el programa en la casa era fácil votar el programa querer duplicar las páginas entonces lo hemos podido superar creo porque se han ido sumando también una serie de colaboradores hay un colaborador que se llama Ángel que le entiende mucho el tema cibernético él donó un sistema de seguridad y aglutinó otros otras contribuciones para la compra de otro equipo se compró un equipo a través de las donaciones del pueblo que nos permite ahora tener un sistema de B-Mix en eso espero no equivocarme porque no soy experto que maneja Giselle Flores y Whitney para poder tener mayor estabilidad en cuanto a los sonidos y en cuanto a que no votaban no podían silenciar son miles de formas pero yo creo que la mejor y más eficiente fortaleza que hemos tenido para superar todos estos cruentos y animalescos ataques es el apoyo del pueblo y las diferentes especialidades está claro que en nuestro país carecemos de un sistema judicial transparente que le recomienda hacer al pueblo hondureño desde su perspectiva no esa ha sido la propuesta de hecho del perro marido recuperar los proponentes del fiscal y los proponentes de la corte suprema de justicia y este país se recupera no puede ni está facultado moral ni ética ni socialmente certificado para que lo siga haciendo el colegio de abogados para que lo siga haciendo entre comillas representantes de la sociedad civil que no representan al pueblo entonces que el pueblo tenga esa facultad de elegir a un fiscal que no sea como en la actualidad un fiscal para los bancos un fiscal para la impunidad sino que sea un fiscal general del estado como tal y que sea esa institución fuerte que garantice la investigación y la persecución del delito y más aún cuando esta dañe de forma colectiva a la sociedad la recuperación de la elección de la Procuraduría General que es a través de un mecanismo altamente absurdo del Congreso Nacional como la del fiscal de personas que eligen el fiscal bajo los intereses y ahí otra vez el tema a presión de medios de comunicación que son interesados en tener un fiscal para la impunidad como es el caso del presidente de los medios de comunicación en Honduras que es un empresario que no es periodista como Carlos Roberto Flores dueño de medios de comunicación y que es el que propone que es fiscal a través de Rafael Ferrari dueño de Televicentro y una serie de actores que son parte de la vida corrupta y de la historia de corrupción en el país entonces ¿cómo pueden elegir fiscales? y luego un Congreso Nacional junto a un comisionado eligiendo a un comisionado de derechos humanos que esto sí es gravísimo y lo tiene que saber el pueblo y es que el comisionado nacional de derechos humanos es un ente que está facultado solo el Ministerio Público y el comisionado de derechos humanos de hecho por encima del Ministerio Público está facultado para secuestrar cualquier tipo de información si esta está violentando derechos humanos de manera individual o colectiva y ¿quién elige al comisionado nacional de derechos humanos? ¿cómo se elige el comisionado nacional de derechos humanos? y esas cosas no se hablan en televisión no se hablan en los medios de comunicación ¿por qué? porque son ellos los que están detrás de toda esta arquitectura perfectamente bien diseñada para un país que reine para pocos y que sea el infierno para muchos ¿qué se avecina en materia de justicia y corrupción para nuestro país? yo estoy y soy un obsesionado de la verdad y de la justicia y creo que se viene un escenario muy favorable para el país ya se le quitó el poralizado a toda esta a toda esta manada de crápulas que han subcionado el erario público que han matado sistemáticamente al ser humano en Honduras hay un tema doloroso nosotros lo tocamos que es la muerte civil donde el ser humano ya no es un sujeto a crédito porque lo determinaron estructuras financieras ligadas al crimen organizado no tiene acceso a trabajo porque lo determinaron estructuras políticas diseñadas y vinculadas al crimen organizado entonces creo que viene la transformación de Honduras yo soy convencido de que este país y es lo que yo le quiero agradecer a esta aquí hay un matriarcado aquí es diferente aquí hay son mujeres las que terminan aquí entonces son valientes periodistas que creo que le han dejado un buen camino al país creo que son parte ya estas compañeras de trabajo de la historia de Honduras porque se atrevieron no es fácil salir a las 9 10 de la noche de un edificio donde se ha transmitido situaciones fuertísimas pero creo que el país le va a hacer justicia cuando esté liberado porque casi no salen en cámaras Katia Giselle o Whitney pero son las que realmente sostienen este proyecto entonces ver ese esa esa conducción de mujeres en un proyecto como este entonces es agradable saber que son ovarios los que han impulsado esta verdad y este camino pues hacia un pueblo que urge de una liberación como ya lo hemos mencionado en Honduras la verdad es es una prostituta a la que ya le han puesto precio ya lo han intentado con el perro amarillo si miles de veces de diferentes formas con favoritismos en cuanto a puestos nos nos ofrecían candidatura elección ya a a diputaciones por consenso desde antes del 2017 es decir en el proceso del 2013 ofertas para candidaturas o designaciones presidenciales presidenciales o sea los precios solo fueron como poniéndose un poco más alto como que no se vendió aquí se va a vender acá y eso le hemos dicho al pueblo que lo pueden escribir en mármol el equipo del perro amarillo no tiene precio en dirección a la academia que le recomienda usted como referente de muchos estudiantes que cambien que la cierren una semana y que reflexionen que hagan un balance que se ha hecho que se está haciendo y que se debe continuar haciendo en un país tan tan injustamente asesinado por un sector político empresarial vinculado a una narcopolítica yo le mando ese mensaje que la cierren que no den clases en unos 15 días y que se reflexionen a a sí mismo como están contribuyendo al desarrollo deforme de una sociedad y el obstáculo paralizador para el desarrollo intelectual académico en el que se han convertido producto de consultorías de canonjías y que lastimosamente pues hoy vemos todo al revés una una profesional de la sociología como Julieta Castellano rectoreando la universidad y metiendo grupos paramilitares para reprimir estudiantes es decir es un asco y creo que la academia en ese momento su decadencia la la anuló el narcoestado muchas plumas ofrecidas para el régimen para los bancos entonces tenemos esa vida carente de intelectualidad de academia con rigor y yo le sugeriría eso que la cierren y si en ese cierre temporal se dan cuenta que no van a ser capaces de poder andar con la verdad y con la necesidad del pueblo que la dejen cerrada y que se dediquen a sus vines para culminar ¿cuál es el mensaje final a las personas que nos van a ver en esta entrevista? bueno que nos sigan acompañando y que si en todo caso pase lo que pase creo que y era para lo único que se diseñó este proyecto que era para aperturar un camino sin competencia yo le daba una entrevista hoy a un periodista de un medio de comunicación y a otro de un medio de comunicación internacional y le decía yo que porque también nos están queriendo como colocar en el que se quieren anular otros trabajos periodísticos de personas que no están saliendo en televisión quizás y que este por este momento en el que está viviendo el perro amarillo que más allá del riesgo también fue una responsabilidad histórica pero que hay trabajos periodísticos que no tienen menos valor que el que nosotros estamos haciendo y que no se puede invisibilizar porque entonces caeríamos en esa inversión de la pirámide entonces pondríamos más ancho uno de los ángulos y decir somos el alfa y omega del periodismo no creo que inclusive estos trabajos yo soy muy respetuoso de la gente que va y está estudiando periodismo porque sospecho que en cada persona en cada periodista hay esa oportunidad de construir un ratones colorados o un perro amarillo o o un programa pero que ese programa sea el espacio para que se pueda construir con la verdad entonces que reflexionemos como sociedad y que nos continuemos atreviendo nosotros comenzamos con fuentes que era todo una una forma bien bien riesgosa porque no había tanta información pero cuando se vio también el respeto que teníamos por la fuente y la responsabilidad que teníamos por la fuente hace 10 años me recuerdo con el doctor Almenares uno de los primeros casos fuertes de que nos entregaban evidencia y que inclusive terminaron en responsabilidades penales para para los actores de de esos crímenes me sentí nervioso porque estaba frente a una persona que estaba contando y dando la información veraz y él había participado entonces luego siguieron sumándose fuentes luego tuvimos una fuente sobre las torturas en los centros penales entonces ese contagio de la verdad es para nosotros muy importante y esperamos que se continúe propagando porque si en aquellos años donde comienza todo este desastre de confusión de instalar la incertidumbre la demagogia la mentira se hubiese detenido el país a decir no puedo contribuir a esto me separo entonces creo que no hubiésemos llegado hasta este punto que enhorabuena en términos dialécticos pues también nos permite ahora que como llegó a ese pico de violencia y a ese pico de corrupción tan alto poderlo transformar y revertir de la misma forma en la que se construyó de Tajo Milton gracias por recibirnos gracias por ser ese referente de la verdad y darnos cátedra a los estudiantes y a los mismos periodistas de cómo se debe hacer periodismo ciudadano de cómo se debe hacer periodismo para el pueblo gracias gracias por informarnos todos los días de lo que muchos medios de comunicación callan gracias 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 a ustedes